Ingenieros del Departamento de Gestión Social del Ministerio de Obras Públicas asumieron la investigación sobre el derrumbe que se produjo la madrugada de ayer en el sector Gáscoe. Nosotros estamos haciendo un levantamiento con el fin de determinar las razones por las que se causó el derrumbe. Se está preparando un estudio para saber cómo se resuelve la situación. Explica el ingeniero David González por qué el cierre del área, ubicada en la intersección de la Leopoldo Navarro con Avenida Bolívar. Con el fin de salvar y guardar la vida de las personas, porque puede suceder cualquier cosa. En tanto que los directivos del centro médico ubicado frente al derrumbe aclaran no corre ningún riesgo su edificación y que continúan dando servicios. El centro no ha sido evacuado porque inmediatamente vinieron las autoridades competentes, tanto de sismo como de obras públicas, para referirnos que no había ningún peligro con el edificio. Técnicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de los Bomberos y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, también evalúan las causas que provocó el deslave de este terreno, donde se levantaría un edificio de apartamentos en Gascoe. Para Noticentro, Martina Espinal.